Buenas noches, amigos. Queremos darle la bienvenida a la serie de conferencias tituladas Rescate. Estamos muy agradecidos que hayan venido a escuchar este programa junto con sus amigos para alimentar y refrescar la relación con Dios. En la vida del hombre hay ciertos valores que son importantes para su felicidad y para su paz interior. Nuestro deseo es que durante estas conferencias puedan encontrar algunos de estos valores que aún deben ser rescatados. Esta serie de conferencias tituladas Rescate está compuesta por cuatro fascinantes temas. Diez brillos del diamante más valioso. Cuando el desierto habla. El hombre que escribió su propia biografía antes de nacer. Resucitó para darte vida y hacerte feliz. Nuestro deseo es que esta noche sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Antes de pasar a la conferencia disfrutaremos de una melodía especial y así preparar nuestras mentes y corazones para el tema. Yo sé que en este mundo pruebas siempre vendrán, que muchas tentaciones me toca confrontar. Sé que suceden cosas que no pudo entender y cálices amargos y cálices amargos que tengo que beber. Más yo confío en él, mi Dios, mi salvador. Me ha dado tantas pruebas de su infinito amor. Me ama profundamente, me quiere sostener. En mar brava o en sombras, en mar brava o en sombras, yo nada he de temer. Yo sé que Jesucristo por mí regresará para llevarme al cielo donde nadie sufrirá. Y en mi hogar bendito, por fin reposaré. Sin pruebas ni temores, sin pruebas ni temores, con Cristo reinaré. Más yo confío en él, mi Dios, mi salvador. Me ha dado tantas pruebas de su infinito amor. Me ama profundamente, me quiere sostener. En mar brava o en sombras, en mar brava o en sombras, yo nada he de temer. Yo sé que Jesucristo por mí regresará para llevarme al cielo donde nadie sufrirá. Y en mi hogar bendito, por fin reposaré. Sin pruebas ni temores, sin pruebas ni temores, con Cristo reinaré. Más yo confío en él, mi Dios, mi salvador. Me ha dado tantas pruebas de su infinito amor. En mar brava o en sombras, en mar brava o en sombras, yo nada he de temer. En mar brava o en sombras, en mar brava o en sombras, yo nada he de temer. Les invito a ponernos de pie e inclinar nuestros rostros y dirigirnos a Dios a través de una oración. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la bendición de la vida, el privilegio y la oportunidad de sentarnos para escuchar tu santa palabra. Rogamos la bendición para el evangelista, para cada uno de nuestros amigos oyentes que esta noche disfrutan de esta gran bendición. Y que tu palabra pueda ser un bálsamo, pueda ser una medicina para nuestros corazones esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Tengo el agrado de introducir al conferencista de la serie Rescate, el evangelista Pablo Unger desde los Estados Unidos. El evangelista Pablo Unger ha servido como misionero extranjero desde su juventud. En Argentina, Inglaterra, Alemania, Austria y actualmente reside en Estados Unidos juntamente con su esposa y sus cinco queridos hijos. Durante su ministerio ha predicado en más de 90 países en todos los continentes, llevando un mensaje de esperanza a las necesidades y sufrimientos humanos, en diferentes culturas, edades y clases sociales. Mi deseo es que esta noche pueda también ser de bendición para tu vida. A continuación el tema, los diez brillos del diamante más valioso. Con ustedes el evangelista Pablo Unger. Bienvenido. Muy buenas noches amigos presentes y todos los que nos escuchan. Me alegra poder dirigirme a ustedes con esta serie de conferencias tituladas Rescate. ¿Será que necesitamos un rescate? Hoy hablaremos de los diez brillos del diamante más valioso. El rey de Francia, Luis XIV, irá muy aficionado a la colección de diamantes preciosos para colocarlos en sus joyas reales. Obtuvo el diamante más lindo y puro del mundo y además también el diamante más famoso de la historia. El primero, llamado el regente, fue un diamante originario de la India. Este diamante fue descubierto por un esclavo, pero robado por un inglés que además le quitó la vida. El diamante tiene 140.64 carates o 28 gramos y actualmente se encuentra en el Museo Louvre de París, Francia. Es un diamante blanco con un azul pálido, el más lindo y puro del mundo, aunque se obtuvo a precio de sangre. Este diamante llegó a ser parte de la corona también del rey de Francia, Luis XV, y después de la espada de Napoleón Bonaparte. El diamante está valorado en 85 millones de dólares. Aunque el regente es el diamante más lindo y puro del mundo, no es el más famoso de los diamantes obtenidos por el rey Luis XIV. El diamante más famoso de la historia hasta hoy es el azul de Francia o también llamado el diamante esperanza. Cuando lo compró Luis XIV pagó un equivalente a 147 kilos de oro. ¡Qué tremendo valor! Este diamante fue robado en varias ocasiones y ha reaparecido nuevamente. Ha sido vendido en varias oportunidades y ha recorrido muchos países. En 1958, su último dueño, Winston, lo donó al Museo Nacional de Historia Natural de Washington, D.C. Este diamante hoy se encuentra en un cilindro de vidrio de 76 milímetros de grosor a prueba de bala y está asegurado por el increíble valor de 250 millones de dólares. Este codiciado diamante tiene muchas facetas o bordes con color azul intenso, superfino, con un brillo único y especial al reflejarse la luz. Al ser expuesto a la luz ultravioleta, pueden verse diferentes colores como un azul, un violeta, un rojo y zafiro finísimo. Se lo ha descrito como el azul del más bello del azul zafiro. Pero mi querido amigo, existe otro diamante que aún es más valioso. Este es el Señor Jesucristo. La vida de Jesús tiene un valor incalculable. Costó también el precio de sangre. Jesús es el diamante más valioso de todos los diamantes. Es hermoso y es edificante. Esta noche deseamos contemplar alguna de sus múltiples facetas. Pero la pregunta es, ¿por qué el rey Luis XIV estuvo dispuesto a pagar tanto dinero por estos diamantes? Es porque encontró en ellos algo especial. Hay algo también especial en Jesús que le da un valor incalculable. ¿Qué es esto? Su vida y su ministerio. Segundo, el precio que pagó en el sacrificio del Calvario. Tercero, la relación que quiere tener contigo, mi querido amigo. La vida, el ministerio, el sacrificio de Jesús han cambiado el futuro de muchas personas. Han enternecido corazones rudos. Ha traído esperanza en medio de la oscuridad. Ha cambiado la historia de familias, de pueblos y naciones. Ha borrado la iniquidad del hombre, trayendo paz y felicidad. Y lo más importante de todo, ha cambiado mi propia vida. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién era en realidad Jesucristo? En una carta supuestamente escrita por Lentulus, que fue procónsul de Galilea y amigo de Pilatos, dirigida al Senado Romano, hablando de Jesús, dice, Él es un hombre alto y de majestuosa apariencia. Y su cara al mismo tiempo es serena y dulce. Inspira respeto y amor a quien lo ve. Es grave, moderado y sobrio en sus discursos. Reprendiendo y condenando es terrible. Instruyendo y exhortando, su palabra es dulce y acariciadora. Ninguno lo ha visto reír, pero muchos lo vieron llorar. Camina descalzo y con la cabeza descubierta. Viéndola a la distancia, pueden despreciarlo, pero estando en su presencia, no hay nadie que se estremezca con profundo respeto. Qué interesante expresión o relato de Jesús. Veamos un poco las diferentes facetas de este diamante tan precioso. Como primera faceta, vemos la historia de Jesús. La historia habla sobre Jesús. Si colocas tu nombre en Google y buscas si aparece tu propio nombre, verás que lo encontrarás en diferentes y en varios lugares. En realidad te estás haciendo historia. Estás dejando la huella de tu vida. Jesús es el personaje que más ha marcado la humanidad. Y su existencia no es una fantasía. Existe una lista de historiadores no cristianos que mencionan a Jesús en sus escritos y confirman su existencia. La historia lo prueba, lo comprueba. Por ejemplo, Flavio Josefo, un historiador judío que vivió a fines del siglo I. O también Tácito, un historiador romano que vivió por el año 112 después de Cristo. O tenemos Plinio el joven, el gobernador de Bitinia, también en el año 112 después de Cristo. O Sueton, historiador romano, 120 después de Cristo. Luciano, un escritor griego del siglo II. O Julio africano del año 221, pero menciona al historiador samaritano Talus, que vivió en el año 52 después de Cristo. O Maravar Serapion, que era un sirio que escribió una carta en el año 73 después de Cristo a su hijo y llama a Jesús como el rey sabio. Este documento hasta se encuentra hoy en el Museo Británico. Justino el mártir, pensador del año 150 después de Cristo. O el Talmud, el libro sagrado de los judíos. Querido amigo, Jesús es una realidad. Pero el registro que más lo menciona es este. La Biblia, el libro de todos los libros, narra la vida de Jesús. Y hay cuatro discípulos que lo escribieron, cada uno en su propio libro que lleva su nombre. Tenemos el Evangelio de Mateo, el otro es Marcos, el otro es el Evangelio de Lucas y el cuarto es el Evangelio de Juan. Cada uno de ellos, se puede leer la vida de Jesús. Conocer a Jesús es muy importante para tu salvación, querido amigo. El Evangelio de San Juan, el capítulo 17, el versículo 3 dice, vamos a leerlo. San Juan 17, 3 Esta es la primera faceta, la historia prueba a Jesús. La segunda faceta, desde el inicio de la historia del mundo, la revelación acerca del Salvador fue dada mediante símbolos. Sí, diferentes símbolos. Cuando yo estuve conociendo a mi esposa, yo vivía en Argentina y yo vivía en Suiza. Primeramente nos conocimos a través de cartas. Un día le mandé algo especial, un obsequio que era pequeño, era una porcelana, pero era simbólico de una pareja que estaba sentada en un jardín de flores. Este era un gesto pequeño, pero que hacía latir mi corazón y nuestros corazones. Y indicaba nuestro destino, que un día llegaría a esta meta de ponernos de novio y casarnos y estar juntos. Mi esposa me confesó más tarde que esto le trajo mucha esperanza. Hasta hoy lo cuida con mucho cariño. Así también Dios ha mandado símbolos acerca de los planes que tenía con el mundo perdido. Y veamos algunos de estos símbolos. Por ejemplo, cuando Eva y Adán pecaron, se dio una promesa de que vendría aquel que pisaría la cabeza de la serpiente, que había tentado a Eva, que pisaría la cabeza de Satanás. En Génesis 3.15 se está registrado, Y pondré en hemistad entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sí, Satanás logró herir los pies de Jesús. Pero en la victoria de la resurrección, Cristo dio el golpe mortal a Satanás. El poder de Satanás hoy está limitado y muy pronto va a ser eliminado totalmente. Otro símbolo son los sacrificios de corderos que se iniciaron con Adán y Eva y siguieron después con Caín y Abel y por generaciones sucesivas. Estos fueron una ilustración de que la culpa del pecado requería un mediador. Estos inocentes corderos murieron en lugar del pecador proyectando el sacrificio que el Redentor de este mundo iba a tomar. El inocente Hijo de Dios vivió una vida justa, pero murió como mediador por mi vida y por tu vida, querido amigo. Otro elemento fueron las diversas fiestas que tenía Israel, así como todo su ceremonial. Estos prefiguraba a Jesús y a su ministerio. Desde la fiesta de la Pascua, que recordaba la sangre que fue rociada en los postes y en el dintel de las puertas de las casas de los israelitas para librar la vida de sus habitantes cuando pasó el ángel destructor durante la última plaga en Egipto. Así también tú debes estar cubierto por la sangre de Cristo para que podamos ser librados de la culpa del pecado. Habla hoy al Señor en oración para que perdone tus pecados y te libre de tus culpas. Otro elemento, Dios también instruyó a Moisés que construyese un santuario en el desierto. Indicó cada parte de su construcción, pues cada detalle señalaba al Mesías. El Señor deseaba morar en medio de Israel. Hoy también Dios desea morar en medio nuestro. En tu vida, tú necesitas a Jesús. Es hermoso conocer los secretos de aquel santuario y su proyección hacia el Evangelio. Ver la cruz que se encontraba allí escondida en el plan de la salvación. Tu salvación está en el deseo de Dios y tienes oportunidad de ser parte de este plan. Mañana veremos las sorprendentes revelaciones de ese santuario que llegan hasta nosotros en este siglo XXI. No te pierdas la conferencia de mañana. Sigamos. La tercera faceta. Jesús es mencionado en las Escrituras con 230 nombres diferentes. Cada tanto nuestros hijos nos han preguntado, ¿qué nombre me hubieras dado si hubiera nacido un varón? O otro nombre que me hubieras dado. Entonces les explicamos que con cada hijo, antes de que naciera, hicimos una lista de los nombres preferidos y el significado de cada nombre. Nos imaginábamos lo que deseábamos que nuestro hijo o nuestra hija sean en el futuro. Y me pidieron si pueden ver esa lista y mi esposa la tiene escondida. Llegará el momento que también podrán verla. Jesús es todo para nosotros. A él le fueron dados todos los nombres que un ser humano necesita en sus características. Por ejemplo, el profeta Isaías lo llamó hijo de Dios, hijo del hombre, salvador, roca, Emmanuel, admirable, nuestro consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se dice que un diamante perfecto tiene 32 facetas o 32 diferentes caras y que cada una tiene una propia belleza, su propio particular valor. Jesucristo supera las 32 facetas. Cada uno de sus nombres nos habla de una de sus magníficas virtudes. Debemos mirarle atentamente con nuestros ojos de la fe. Para el artista, Jesús es el ser todo codiciable. Para el arquitecto, la principal piedra de ángulo. Para el panadero, el pan vivo que descendió del cielo. Para el electricista, la luz del mundo. Para el banquero, el tesoro escondido. Para el albañil, un seguro fundamento. Para el educador, el gran maestro. Para el doctor, el gran médico. Para el agricultor, el sembrador y el señor de la mies. Para el floricultor, el lirio de los valles, la rosa de Sarón. Para el geólogo, la roca de la eternidad. Para el juez, justicia eterna. ¿Cuántos nombres tiene Jesús? Para el periodista, la buena nueva de gran gozo. Para el filántropo, el don inefable. Para el predicador, el verbo de Dios. Para el hombre solitario, un amigo más allegado que un hermano. Para el siervo, un buen señor. Para el triste, el consolador. Para el enlutado, la resurrección y la vida. Para el pecador, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sigue la lista. Para todo cristiano, el hijo del Dios viviente y el salvador. Para la madre, el consejero. Para el orador, el verbo de vida. Para el enamorado, quizás alguno aquí está enamorado, el novio. Para el encarcelado, el libertador. Para el científico, el omnisapiente que todo lo conoce. Para el músico, la voz. La gloria del Dios. Para el actor, el espectáculo de este mundo. Para el filósofo, la sabiduría. Para el escritor, la carta. Para el ingeniero, el primogénito de toda creación. Para el deportista, el alfa y la omega. Para el incrédulo, el autor y consumador de nuestra fe. Para el presidente, también hay. El rey de reyes y señor de señores. Para el abogado, el príncipe de la paz. Para el programador, la revelación. Para el botánico, el creador. Para cada ser humano, Jesús tiene un brillo diferente, atrayendo nuestra atención. ¡Qué hermoso es Jesús! Jesús también tiene un significado muy especial para ti y particularmente para tu necesidad. Abre tu Biblia, mi querido amigo, y búscalo a Dios y lo encontrarás. Veamos la cuarta faceta. Los cuatro evangelios presentan a Jesús de diferentes enfoques y se complementan maravillosamente. ¿Cuál es el primer evangelio? Mateo. Mateo muestra a Jesús como rey. En Mateo capítulo 13, versículo 45. Mateos 13, 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Además, el reino de los cielos es semejante a un comerciante que buscaba perlas finas. Así es, Jesús es aquella perla fina. Para Marcos, lo presenta como un siervo. En Marcos 10, 44, también encontramos Marcos 10, 44, que nos dice, Y cualquiera que anhela ser primero, entre vosotros serás siervo de todos. Jesús se humilló y tomó la forma de siervo. Lucas, el tercer evangelista, lo describe como hombre. Lucas, por ejemplo, capítulo 19, versículo 10. En Lucas 19, 10, leemos que nos dice allí, Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan lo revela como Dios. Juan 1, 1 dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Qué interesante, cada uno de los evangelistas de los diferentes evangelios lo presenta a Jesús de una forma diferente. Cuán bello es el Señor Jesús. La quinta faceta nos habla de los milagros y de su poder y de su amor. La curación de enfermos, paralíticos, ciegos, leprosos, epilépticos, etc. trajeron una nueva vida y un nuevo futuro y esperanza a aquellos que vivían en las tinieblas. Su poder sobre la naturaleza, revelado cuando caminó sobre el agua y cuando calmó la tempestad con solo una orden, nos hablan de lo que aún puede hacer hoy en medio de un mundo turbulento. O la alimentación milagrosa de miles de hambrientos. Dios dio de comer a cinco mil hombres, aparte de las mujeres y de los niños, con solo cinco panes y dos peces. Los panes se multiplicaban en sus manos, de modo que todos se saciaron y aún sobraron doce cestas de pedazos. El mismo Jesús, querido amigo, desea saciar el hambre de tu alma necesitada. O la resurrección de los muertos, como el caso de Lázaro, o la hija de Jairo, o el hijo de la vida de Naín, trajeron seguridad de la futura resurrección y la vida eterna a muchos enlutados. La liberación de los endemoniados, que se convirtieron en efectivos predicadores del mensaje de Jesús, traen la prueba de un futuro diferente a los que se encuentran atrapados por el poder de Satanás. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y puede hacer un milagro hoy en tu vida. El apóstol Pablo testificó de Cristo en Efesios 6.10 y dice, Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios también puede hacer milagros para ti, mientras caminas tomados de su mano. ¿Deseas también la obra de Jesús? Recuerdo el día cuando venía bajando una montaña en un auto, y el auto se quedó de repente sin frenos. Debía entrar a una carretera lleno de tránsito y justo veo que venía un autobús. No sabía dónde ir. ¿Qué hice? Fue, clamé a Dios por ayuda y cerré los ojos. Y manejé con los ojos cerrados. Y fue un ángel el que manejó el auto y salvó mi vida. Un milagro de Dios. Debería haber estado muerto aquel día. El Señor ha realizado varios milagros conmigo. Y sé que también los puede hacer por ti, mi querido amigo. Confía en el poder de Jesús. Maravillosa es esta faceta de Jesús, el poder que tiene el Señor Jesús. La sexta faceta. El Antiguo Testamento predice al Mesías mediante 333 profecías. De forma detallada habla de su procedencia, de su nacimiento, de su vida, los milagros, sus enseñanzas, su sufrimiento, su muerte, su resurrección, su obra salvadora, escrita entre 1500 y 400 años, aún antes del nacimiento de Jesús. Sí, los profetas predijeron tanto el lugar de su nacimiento, su ascendencia, que nacería de una virgen, su ministerio, su muerte y resurrección. Y en detalles. Pasado mañana veremos un poco más sobre este tema y el significado para nosotros. El título será El hombre que escribió su propia biografía antes de nacer. No te lo pierdas. Y mucho más. Compruébalo tú mismo en las Sagradas Escrituras y quedarás fascinado. Veamos la séptima faceta. Otra manera de conocer a Jesús es mediante comparaciones y prototipos. La vida de Isaac, o de José, o de Moisés, o David, Melquisedec, reveladas en las Sagradas Escrituras, tienen paralelos perfectos con Jesucristo. Por ejemplo, José fue vendido por sus propios hermanos. Jesús fue vendido por su propio discípulo. Moisés liberó a Israel de la esclavitud de Egipto. Jesús desea librarnos de la esclavitud de este mundo, la esclavitud del pecado. David, con el poder de Dios, venció al gigante Goliat. Jesús, con el poder de Dios, venció al poder del pecado, venció a Satanás. Abraham estuvo dispuesto a entregar su único hijo a Isaac. Dios entregó a su único hijo por amor a nosotros. Y ahí está el texto tan lindo de San Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Sí, mi querido amigo, Jesús te ama. Y Jesús ha hecho todo esto por ti. Veamos la octava faceta. Su mensaje trajo rescate a miles de desesperados. Amor, gracia, esperanza, fe, consuelo, conversión, su regreso y vida eterna. Dios quiere nuestra felicidad. Envió a Jesucristo a este mundo para morir en nuestro lugar por ti y por mí, a fin de reconciliarnos a nosotros con Dios. Dios, cada uno de los que nos encontramos separados de Jesús, tenemos que acercarnos a Jesús y contarle nuestra vida. Él conoce toda nuestra historia. Es maravilloso lo que Dios puede hacer en los corazones de los hombres. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice Efesios 2, capítulo 2, versículos 4 y 5. Vayamos a la novena faceta. La Biblia presenta a Jesús y su obra como creador. Jesús es el responsable de la vida de cada ser humano. Como legislador, Jesús conoce los principios necesarios para la felicidad del hombre. O como profeta, Jesús conoce el futuro del mundo. Como intercesor, Jesús está ante el Padre solicitando el perdón por tus pecados y por mis pecados. En una oportunidad, los familiares de un sentenciado a muerte vinieron al presidente Abraham Lincoln para pedir un indulto por un hijo que era culpable y estaba condenado. Mientras esperaban, llegó el pequeño Ted, el hijo de Lincoln, y ellos hablaron con él. Este pequeño Ted quedó conmovido y se llevó por la solicitud de esa madre y entró a su padre y le suplicó que le perdonara la vida al culpable. El presidente, después de escuchar a la petición formal hecha por los familiares del culpable, escribió un indulto y al entregarlo a su madre, dijo, Le entrego este indulto por amor a mi hijo Ted, por sus súplicas intercesoras. De la misma manera declara ante el Padre celestial, en el juicio eterno, Por amor a mi hijo Jesucristo, porque él murió en tu lugar y pidió por ti, te perdono la vida y te regalo la salvación. Cuán grande es el amor del Señor. Como amigo, Jesús se acerca a nosotros para compartir momentos alegres y ayudarnos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, dice San Juan 15, 13, uno de mis textos preferidos. O como médico, Jesús desea sanar todas nuestras dolencias. Quizás tú te encuentras enfermo. Él dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El Salmo 103, 3, confía en el poderoso Jesús. O como guía, Jesús desea guiarnos en el oscuro laberinto de esta vida. Si estamos perdidos o si te sientes perdido, Jesús desea guiar tus caminos. Como Salvador, Jesús murió en nuestro lugar. Como sustentador, quizás te falta el alimento, quizás te falta dinero. Jesús provee para todas nuestras necesidades. Como abogado, defensor, cuando somos acusados por el diablo, a causa de nuestras transgresiones, Jesús nos defiende. Dice, ha aceptado mi vida. Él coloca su muerte a nuestro favor como nuestra fianza. O como rey, Jesús desea hacerte partícipe de un mundo mejor de su reino celestial. Y hemos llegado a la última faceta, la décima. Jesús lo podemos conocer a través del cambio de millones de personas que han sido transformados de la tristeza a la alegría. O del odio al amor, o del vicio a la libertad, o de la culpa al perdón, o de la depresión a la esperanza, o de la enfermedad a la salud, o de la debilidad a la fuerza, de la mentira a la verdad, de enemistad a amistad, de ilusión a realidad, de soledad a amparo, de perdición a salvación. ¿Cuántas cosas desea ser Jesús? ¿Qué diamante tan precioso es nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos colores especiales se pueden contemplar de los beneficios que tenemos de su ministerio? ¿Qué gran brillo, el gran poder transformador que tiene para el hombre? Primero, conocer a Jesús es tu privilegio, tu necesidad del alma, es tu camino hacia la paz interior, a una vida plena y satisfecha. Como segundo, conocer a Jesús tiene que ver con tu protector, poderoso, tu guía seguro, tu amigo fiel. Como tercero, conocer a Jesús tiene que ver con tu salvación eterna, el perdón de tus pecados y tu preparación para la vida eterna. Como cuarto, conocer a Jesús tiene que ver con tu felicidad presente y futura. La seguridad con la que puedes vivir y la certeza de que oye tus oraciones te conduce por el camino de la vida. Como quinto, conocer a Jesús es rescatar tu vida y la de tu familia de la tempestad de este mundo. Estimado amigo, ¿para qué necesitas a Jesús? Yo sé que algunos de ustedes tienen temores, dificultades como yo las tenía. Puede ser que dificultades pequeñas o grandes, tal vez te sientas vacío en tu corazón, tienes problemas en tu salud, estás necesitado de encontrar el sentido de la vida o te habrás equivocado de camino y no sabes cómo salir o simplemente necesitas un apoyo moral para tu vida. Dios está aquí para ser tu salvación, especialmente en lo que tú necesitas. Él conoce mejor que cualquiera y te conoce mejor que cualquiera y desea rescatarte. Yo necesito a Jesús cada día, necesito nuevamente a Jesús, lo necesito en el trato con mi esposa, con mis queridos hijos, en mi trabajo, en la planificación de mi vida para poder aceptar las pruebas y dificultades. Tú también necesitas a Jesús, haz de este diamante más precioso una bendición para tu vida. La solución está en Jesús, Él está a tu lado en este momento. Es por eso que quiero también pedir por ti, por tu familia y por tus necesidades. ¿Aceptas la invitación? Te invito a ponerte de pie y quiero que oremos juntos y nos dirijamos al Señor Jesús. Por favor, pongámonos de pie en este momento y agradezcamos al Señor por su gran obra, por su gran bendición, por este diamante tan precioso. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, gracias por ser este diamante tan precioso. Gracias, Señor, por tantos brillos, tantas facetas, tantas bendiciones que provienen de ti. Señor, gracias de que tú has cambiado la tristeza en alegría de muchos, que tú has cambiado los corazones endurecidos en corazones llenos de amor. Gracias, Señor, de que tú has traído esperanza donde no había esperanza. Gracias, Señor, de que tú has hecho milagros también en la vida de enfermos, como lo deseas también hacer en la vida de aquellos que se encuentran enfermos aún hoy. Señor, gracias por tu gran amor. Gracias por la obra que tú deseas hacer con cada uno de mis amigos en esta noche. Señor, tú eres nuestro amigo. Señor, tú eres nuestro intercesor. Señor, cuántas cosas eres tú, Señor Jesús. Gracias por todo lo que tú eres para nosotros. Gracias por la transformación, Señor Jesús, que tú has hecho en mi propia vida. Gracias por el apoyo que tú eres en mi hogar. Bendice la vida de mis amigos. Bendice sus hogares, Señor. Señor, te agradezco que podemos compartir esta palabra. Gracias por enviar a Jesús, tu Hijo unigénito, por morir por cada uno de nosotros, para salvarnos del pecado, para salvarnos de este mundo de tinieblas y oscuridad, de sufrimiento y dolor. Gracias, Jesús, que tú eres nuestra esperanza. Te entregamos nuestra vida. Bendice a cada uno de nuestros amigos en esta noche, Señor. Y gracias por ser el diamante tan especial para nosotros. Te alabamos, Señor Jesús, y lo agradecemos y lo pedimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis queridos amigos, que el Señor los bendiga. Y lo espero nuevamente mañana para otra charla especial sobre la vida de Jesús. Que el Señor los acompañe. ¡Qué hermoso mensaje! No te pierdas en las próximas conferencias más detalles de lo que significa la vida y muerte del Señor Jesucristo y de conocer al verdadero culpable de su muerte. Te aseguro que te hará muy feliz. No vayas a faltar. El título de mañana es Cuando el desierto habla. Alabemos a Dios por la gran operación de rescate que ha hecho por nuestra vida. Muy buenas noches y hasta mañana.